Hola, soy Top y bienvenidos una vez más a Top Ciclopedia, donde hablamos de los misterios más misteriosos del mundo mundial, muertes, desapariciones y uno que otro caso que te dejan pensando, ¿qué sucedió con dos hermanas? ¿La justicia tiene a los verdaderos criminales? Antes de comenzar, si les gusta mi contenido, no olviden suscribirse y activar la campanita para que les avise cuando hay un nuevo video en Top Ciclopedia. Yo subo videos todas las hermanas, aquí están mis compañeros de misterio y miembros del canal de YouTube, ¿quieres ser uno de ellos? Por favor apóyame directamente en mi cuenta de Patreon o como miembro de este canal, eso me ayudaría mucho para mantener mi canal, continuar haciendo estos videos y tú recibirías varios beneficios. Y sin más, hoy hablaremos de las hermanas Chion, Jacqueline y Mary Joy. Este caso comienza en la ciudad de Cebu, ubicada en la costa oriental de la isla de Cebu en Filipinas. Allí Dionisio y Telma Chion criaron cinco hijos, Bruce, Jacqueline, Mary Joy, Denise y Debbie, en un hogar religioso y acomodado. Dionisio trabajaba en la industria de transporte y la familia llevaba una vida tranquila. Telma estaba muy comprometida con la comunidad religiosa y a menudo se realizaban reuniones en su casa. La familia era unida, sus hijos eran fieles creyentes y no se habían metido en problemas. Jacqueline y Mary Joy eran hermanas muy cercanas y casi siempre compartían sus festejos de cumpleaños juntas, ya que Jacqueline había nacido el 8 de septiembre, mientras que Mary Joy el 9. Mary Joy fue descrita como una chica alegre, extrovertida y amable. Muchas fuentes se refieren a ella como una reina de belleza universitaria. Por su lado, Jacqueline fue descrita como una chica compasiva, de carácter suave y responsable. En 1997, Mary Joy tenía 21 años y asistía a la universidad, mientras que Jacqueline tenía 23 años y tenía un trabajo en un cibercafé dentro del centro comercial Ayala. Este es un mall muy famoso de la ciudad de Cebu y está ubicado en un lugar comercial de la ciudad. Las hermanas eran unidas, salían juntas a comprar ropa, a pasar el tiempo y de repente un día desaparecerían. Ahora pasemos a los extraños hechos de este caso. El miércoles 16 de julio de 1997, el día comenzó con normalidad para la familia Chung. Mary Joy y Jacqueline acordaron verse después del turno de trabajo de Jacqueline para hacer algunas compras y pasar el tiempo en el centro comercial. Por la mañana, Jacqueline fue a realizar algunos trámites administrativos y por la tarde fue a su turno de trabajo en el cibercafé. Por su lado, Mary Joy llevó a Debbie a la escuela y luego ayudó a su madre a preparar todo lo necesario para una sesión de oración que tendrían en su casa. Luego se despidió de su madre y fue al centro comercial Ayala para encontrarse con su hermana. Las hermanas acordaron regresar a casa alrededor de las 10 de la noche. Por la noche, el clima decayó y hubo una fuerte lluvia. Debido a esto, Dioniso y Thelma no se preocuparon cuando sus hijas no llegaron a las 10 de la noche, ya que creyeron que a lo mejor por el clima no habían encontrado algún transporte de regreso a casa. Los minutos pasaron y Thelma envió a Dennis y a Bruce al centro comercial para que acompañaran a sus hermanas de regreso a casa. Sin embargo, ellos no encontraron a sus hermanas en el lugar, regresaron sin ellas, sus padres se preocuparon un montón, llamaron amigos, conocidos, se quedaron despiertos toda la noche esperando alguna llamada o noticia de sus hijas, pero eso no sucedió. Al día siguiente, la familia fue al centro comercial y averiguaron que efectivamente Mary Joy se había encontrado con Jacqueline después de su turno de trabajo, pero nadie sabía a dónde habían ido. La familia buscó por diferentes lugares y después de no tener éxito, fueron a la policía a reportar la desaparición de las hermanas. Sin embargo, siendo que las hermanas eran mayores de edad, la policía no creyó que este caso fuera algo serio, pero después de comprobar que las hermanas fueron vistas por última vez dentro del centro comercial, se comenzó a creer que lo más seguro es que habían sido secuestradas dentro del mall y hubo más interés en el caso. Se distribuyeron carteles con el título Ayudamos a encontrar a nuestras hijas y con una descripción de la ropa que llevaban las chicas. Mary Joy vestía una camiseta naranja claro, jeans y sandalias, mientras que Jacqueline vestía una camiseta con estampado floral, jeans claros y zapatos negros. El clima mejoró y la policía realizó varias búsquedas en diferentes lugares, pero no hubo rastro de las hermanas, hasta que dos días después de su desaparición, un lugareño hizo un horrible descubrimiento. El 18 de julio de 1997, en el municipio de Calcat, en una zona cercana a la costa, a una distancia de más de una hora de Cebu, un hombre llamado Rudy Lazaga se encontraba caminando por un barranco cuando observó una gran tela naranja al fondo del barranco. Rudy bajó, encontró el cuerpo de una mujer sin vida y de inmediato llamó a las autoridades. La policía encontró el cuerpo boca abajo, en una de sus muñecas le colgaba una esposa, su ropa estaba desgarrada y levantada y le habían cubierto su cara y cuello con cinta. Su cuerpo tenía varias lesiones y se determinó que debía haber estado en la zona al menos un día o más. La ropa que llevaba el cuerpo prácticamente concordaba con la descripción de la ropa de Mary Joy, así que las autoridades de inmediato ligaron este caso con la desaparición de las hermanas. El cuerpo fue trasladado a Cebu y la familia de las hermanas fue llamada para identificar el cuerpo. Telma, acompañada de Dennis, fueron los encargados de identificar el cuerpo. Al comienzo tuvieron varias dudas, ya que la víctima tenía una altura menor a la de Mary Joy y su cabello era más largo que el de Mary Joy. Telma no se atrevió a ver el rostro de la chica, pero aseguró que la ropa era la de su hija. La familia identificó el cuerpo como el de Mary Joy y días después un experto dijo que las huellas dactilares de la víctima concordaban con las de Mary Joy. La autopsia determinó que había sido abusada, ya que se encontró semen en su ropa interior. Los expertos determinaron que había semen de diferentes hombres y se estableció que había sido abusada por un grupo. Se determinó que había sido arrojada de un alcantilado de 150 metros y que lo más seguro es que aún estaba con vida antes de ser arrojada. Después de estos análisis, los restos que se cree pertenecen a Mary Joy fueron cremados. Un grupo de oficiales realizó una gran búsqueda en la zona del alcantilado en busca del cuerpo de Jacqueline, pero no tuvieron éxito. Poco a poco el caso fue ganando notoriedad. La sociedad estaba indignada con el hecho de que dos hermanas desaparecieran de una zona comercial que hubieran sido abusadas y pedían justicia. Pablo Labra fue el investigador a cargo de este caso. Él se enfrentaba al gran problema de la poca evidencia que había en este caso y a la vez se enfrentaba a la presión de los medios, sociedad y sus superiores por resolver el caso. Pablo revisó los registros policiales y elaboró una lista de posibles sospechosos. Luego entregó esta lista a la Oficina Nacional de Investigaciones. Ellos compararon esta lista con sus registros de delincuentes juveniles y le entregaron a Pablo una lista de jóvenes a investigar. Hasta la fecha se desconoce el criterio o parámetros que usó Pablo para reducir esta lista a siete jóvenes que provenían de familias bien posicionadas y en septiembre de ese año se realizaron detenciones. Los siete detenidos fueron Josman Aznar, Alberto Caño, Ariel Balanzac, Ruben Adladuan, Francisco Larañaga y los hermanos James Andrew Yu y James Anthony Yu. Todos eran jóvenes en comienzos de sus 20, con excepción de los hermanos Yu, quienes tenían 17 y 16 años. Todos negaron los cargos y aseguraron no tener ninguna relación de amistad entre ellos. De todos ellos, la historia que más ha resonado fuertemente es la de Francisco, mejor conocido como Paco. Paco pertenece a la familia Osmeña. Su bisabuelo por parte de su madre fue Sergio Osmeña, quien se convirtió en presidente de Filipinas en 1944 y terminó su mandato en 1946. La madre de Paco, Margot González, se casó con Manuel Larrañaga, un español de nacimiento y tuvieron tres hijos, Mimi, Paco e Imanol. En la adolescencia, Paco se había metido en algunas peleas. Una de ellas, que sucedió en un parqueadero de una escuela, fue denunciada. Además que los registros muestran que en 1996, los padres de una chica llamada Rochelle Virtusio denunciaron que Paco había intentado secuestrar a su hija. Ellos cuentan que un día, después de salir de la escuela, un auto Honda Civic negro la había seguido. Un chico se bajó del auto, intentó llevársela, pero no lo logró. Rochelle identificó al chico como Paco. Paco negó la acusación y este caso no avanzó. Para el momento de los hechos, Paco estudiaba en el Centro de Artes Culinarias o CCA, en la ciudad de Manila, que se encuentra en la isla de Luzon. Fue detenido por un grupo de oficiales armados el 12 de septiembre de 1997, mientras ingresaba a clases. Paco llamó a su hermana Mimi pidiéndole ayuda. Mimi fue con Jaime, su esposo, hasta el lugar. Se les informó que los hombres eran oficiales vestidos de civiles y que Paco quedaba bajo arresto por el secuestro, abuso y homicidio de las hermanas Cheong. Paco era considerado el líder de la banda criminal. La investigación de este caso estuvo llena de irregularidades y de una gran campaña mediática por parte de la familia de Paco, quienes estaban convencidos de su inocencia y estaban dispuestos a demostrarlo. Por un lado, la evidencia más fuerte que presentó la familia de Paco es que el día del crimen, Paco se encontraba en la ciudad de Manila y no en la ciudad de Cebu. Los registros de la escuela culinaria muestran que el 16 de julio, Paco había asistido a clases y tomó un examen de dos horas. Su profesora y compañeros de clase afirmaron que él había asistido a clases. Luego del examen, Paco y un grupo de amigos se fueron a festejar en el bar R.I.B. en el barrio de Catipuna. Bebieron cerveza, conversaron y uno de los amigos de Paco tomó fotografías. Según los registros del edificio donde vivía Paco, él regresó a su departamento después de las 10 de la noche. A la mañana siguiente, el 17, Paco tomó un vuelo a Cebu para visitar a su familia, a quien no veía desde comienzos del semestre. La familia de Paco estaba convencida de que se trataba de un caso de error de identidad. Loguieron que Paco fuera puesto en libertad por las autoridades de Manila, con la condición de que viajara a Cebu por sus propios medios para ayudar a la investigación. Todos en la familia de Paco estaban seguros de que tenían suficiente evidencia para comprobar que él era inocente. Sin embargo, cuando llegó a la ciudad de Cebu, toda la gente ya lo tenía tachado como el responsable de este crimen. Las autoridades de Cebu ignoraron la evidencia que tenía la familia y fue arrestado. Los siete chicos detenidos llegaron a ser conocidos como los siete de Chion. Siendo que venían de familias prominentes, con buen estatus, la sociedad mostró un gran repudio hacia ellos y con su arresto, la sociedad estuvo muy agradecida, elogiaron a la policía y esperaban ansiosamente el juicio. Sin embargo, las autoridades se enfrentaron a la poca evidencia de este caso y fuertes preguntas por parte de la defensa. ¿Había alguna evidencia física que los ligara al caso? ¿Se podía comprobar que estos hombres se conocían entre sí? ¿Qué los conectaba con las hermanas Chion? Las autoridades no podían responder estas preguntas. Paco contó que conocía a Rubén y Josman porque frecuentaban el mismo círculo, pero no eran cercanos ni amigos. Los demás acusados también negaron conocerse entre sí. Sin embargo, Dioniso y Telma testificaron que Paco y Josman estaban interesados en tener una relación con sus hijas y que Marijoy les había contado que Paco le había amenazado con que si no dejaba a su novio algo malo le sucedería. Además que Telma dijo que había visto a Paco merodeando por su casa conduciendo un auto desde el año 91. Se inventó muchas cosas. Dijo que yo perseguía a sus hijas en la escuela cuando yo estudié en el seminario y allí no había chicas. También dijo verme merodeando por su casa en el año 91 conduciendo un jeep negro cuando en esa época yo tenía 12 o 13 años. Comentario de Paco. La pelea mediática entre la familia de las hermanas Chion y la familia de Paco estalló. La familia de Paco defendía su inocencia. Decían que él nunca había conocido a las hermanas, que se estaban inventando estos testimonios, además de que tenían evidencia que comprobaba que supuestamente el día del crimen él había estado en otra ciudad. En medio de todo este drama, la investigación continuó y después de seis meses, las autoridades aún no tenían ninguna evidencia contundente para llevar este caso a juicio. La familia Chion no se quedó con los brazos cruzados. Viendo que la investigación no avanzaba y estaba estancada, Cheryl, la hermana de Telma, es decir la tía de las hermanas que fueron víctimas en este caso, quien trabajaba como secretaria de Joseph Estrada, el presidente de Filipinas de aquella época, organizó una reunión entre Estrada y su familia. Esta reunión se dio en julio de 1998. Estrada convertió el caso en un asunto de emergencia y asignó cuatro agencias gubernamentales de diferentes áreas para investigar el caso. Telma comenzó un gran activismo y se convirtió en la vicepresidenta de la organización Crusade Against Violence, cruzada en contra de la violencia, una organización fundada en la ciudad de Manila con el propósito de proveer de asistencia legal a familias y víctimas de crímenes. Telma organizó vigilias, hizo llamamientos en televisión. La campaña mediática de este caso convenció a gran parte de la sociedad de que los chicos detenidos eran los culpables y se exigía justicia para las hermanas Chung. La policía registró todas las propiedades de la familia de Paco. En estos registros, en una finca, una persona se acercó a ellos y les dijo que había escuchado gritos de una granja de la familia. La policía registró toda la finca donde estaba esta granja. Mimi, la hermana de Paco, estuvo presente en todo este proceso. Al final, la policía no encontró ningún cuerpo o evidencia que lo ligara al caso. Los meses pasaron y las autoridades seguían sin tener alguna evidencia contundente para llevar a los acusados a juicio, hasta que, de repente, comenzaron a aparecer algunos testigos. Una chica llamada Sheila Simpson dijo haber visto a Paco hablando con las hermanas en una puerta del centro comercial. Otra chica llamada Anneli Kanap también dijo haber visto a los tres en la puerta y que Josman estaba con ellos. Un guardia de seguridad afirmó haber visto a Paco y a Josman hablando con las hermanas. Dos jóvenes dijeron haber visto cómo Jacqueline intentaba escapar de los chicos, mientras que varios testigos aseguraron haber visto cómo metían a las hermanas en un auto en contra de su voluntad. Las familias de los acusados y algunas personas señalaron dudas sobre estos testimonios, ya que habían esperado mucho tiempo para hablar. Además, que si las hermanas habían sido secuestradas en una calle comercial, era extraño que tan solo pocas personas lo hubieran visto y que ninguna de ellas denunciara este hecho. Están viendo cómo dos chicas están siendo metidas en contra de su voluntad en un auto y ninguno de ellos se informó de esto a la policía en ese momento o días posteriores, aun cuando ya se sabía de la desaparición de las hermanas. Esto es un poco extraño, pero bueno, como hemos visto en otros casos, a veces las personas se guardan información por miedo o porque no quieren involucrarse. Con los testimonios, las autoridades elaboraron una línea de tiempo, pero aún así no tenían suficiente evidencia para llevar a un juicio el caso. Hasta que después de 10 meses de los hechos, apareció un testigo clave. Un chico llamado Davidson Valiente Rusia se acercó a las autoridades. Dijo que estaba atormentado con lo que había sucedido, que eso no le dejaba dormir y que estaba listo para confesar. Él contó que conocía a Josman desde hace tiempo y que cinco meses antes de la desaparición había conocido a Ruben, Paco y los hermanos Yu. Ahora les voy a contar un resumen del testimonio de Davidson. Según él, la noche del crimen fue invitado a ser parte de una gran noche. Él creía que se trataba de una fiesta, no sabía nada más. Él dice que esa noche conoció por primera vez a Ariel y Alberto y supo que el grupo de chicos había estado planeando desde hace meses secuestrar a las hermanas Chion. El grupo condujo dos autos. En el primero, Ivánel, Josman y Rowan y en el segundo el resto. Las hermanas fueron metidas a la fuerza en un auto. Rowan les puso esposas y les tapó la boca con cinta. El grupo condujo hasta una zona media apartada en busca de alquilar una camioneta o furgoneta. Encontraron una camioneta blanca, pero el dueño les dijo que no estaba de alquiler. Sin tener éxito buscando una camioneta, ellos alquilaron una habitación. Allí pasaron 20 minutos y según Davidson, él no entró a las habitaciones, se quedó afuera. Luego de esto, volvieron a buscar una camioneta que alquilar y encontraron una. Condujeron hasta un lugar, compraron comida para llevar, licor y fueron a un mirador. Allí bebieron, fumaron y abusaron de las chicas. Obligaron a Jacqueline a bailar para ellos mientras le rasgaban la ropa. Más tarde, Josman le pidió a Ariel y a Rowan que se deshicieran de Mary y Joy, la llevaron al alcantilado y la empujaron. Mientras tanto, Jacqueline intentó huir. Ella corrió por la carretera, los chicos la siguieron en la camioneta, le gritaron, se burlaron de ella, la volvieron a meter en el auto, abusaron de ella y Rowan la golpeó fuertemente. Después de esto, Davidson se separó del grupo y dijo no saber qué había sucedido con Jacqueline. Davidson confesó haber abusado de las hermanas, pero negó haber estado relacionado con la muerte de ellas. Además, dio la ubicación exacta de donde se había encontrado el cuerpo que se cree pertenece a Mary y Joy. Paco y Josman negaron totalmente conocer a Davidson. Sin embargo, el relato de Davidson concordaba con los testigos de las personas que comenta anteriormente. Esto le dio más peso a su confesión y la sociedad se convenció más de la culpabilidad de los detenidos. Los medios y la familia Chion se dedicaron a hacer ver a Davidson como un tipo de héroe por haber confesado. Aquí varios factores corrieron a su favor. Por un lado, él era carismático, elocuente, hablaba muy bien el inglés ya que había vivido por un tiempo en Estados Unidos. Y por otro lado, había muchas personas que creían que él era atractivo. Todo esto corría a su favor y de alguna forma la sociedad llegó a quererlo y tener compasión por él. Por otro lado, se sabe muy poco sobre la vida de Davidson. Se crió sin padres, tuvo una infancia compleja y desde joven estuvo involucrado en varios problemas con la ley. Fue drogadicto, criminal menor y entre todas sus detenciones sobresalía una de 1996 en Estados Unidos por robo en tercer grado. En una entrevista, Davidson dijo que había descubierto la forma de sobrevivir en este mundo, ser parte de una pandilla y seguir las reglas del líder. Algo peculiar a recalcar es que según la ley filipina, una persona con antecedentes o condenas penales no puede dar testimonio en una investigación o juicio. Así que técnicamente el testimonio de Davidson no era válido. Sin embargo, las autoridades decidieron que en este caso harían una excepción. Por otro lado, la familia de las hermanas estaba muy feliz y agradecida con el testimonio de Davidson, tanto que Thelma fue personalmente a visitarlo a prisión. Le compró ropa, le llevó regalos y en su cumpleaños le llevó un pastel y le festejó. Un comportamiento muy inusual y extraño, tomando en cuenta que reconoció haber abusado de sus hijas. Las autoridades y la sociedad estaban tan complacidos con la confesión de Davidson que se le permitió salir en libertad hasta el juicio. Un canal de televisión recreó la versión de los hechos de Davidson. Esto fue transmitido a nivel nacional y el odio en contra de los acusados creció más. El juicio comenzó el 12 de agosto de 1998 y tuvo un gran alcance mediático. La defensa llegó preparada para demostrar la inocencia de los acusados, ya que todos los chicos tenían coartadas sólidas. Empezando por Paco, como sabemos, la familia defendía que el día de los hechos él había asistido a clases y luego había pasado la noche en un bar con amigos. 42 testigos, entre amigos, profesores y compañeros de clase, viajaron hasta Cebu para dar testimonio en el juicio y se presentaron las fotografías que habían tomado esa noche en el bar. Sin embargo, la fiscalía rechazó esta evidencia. El juez Martín Ocampo dijo que no podía aceptar estos testimonios porque venían de personas cercanas a Paco y dijo que las fotografías habían sido manipuladas. Aquí pueden ver las fotografías, juzguen ustedes mismos si parecen o no manipuladas. Por el lado de los acusados también se presentó evidencia de su coartada. Los hermanos Yu habían estado en la fiesta de 50 años de su padre. Todos los invitados los ubicaron en la fiesta. La gente se fue de la fiesta pasada la medianoche y sus padres testificaron que durmieron toda la noche en casa. Alberto y Ariel tejieron testigos que los ubicaron en la noche del crimen en un taller mecánico arreglando un auto con la esposa de Alberto y un par de amigos. Amigos de Josman declararon que esa noche cenaron en la casa de Josman, bebieron, luego fueron a una discoteca y uno de ellos llevó de regreso a Josman a casa a las 3 de la mañana. La defensa de Paco llevó a trabajadores de la aerolínea que Paco había usado para viajar a Cebu. Ellos testificaron y mostraron evidencia de que Paco había abordado un vuelo en la mañana del 17 de julio, es decir, un día después de los crímenes. La fiscalía llegó a la conclusión de que el vuelo tomaba tan solo una hora y que durante el día habían varios vuelos entre Cebu y Manila, así que Paco podría haber tomado un vuelo antes de las 10 de la noche, llegado a Cebu, cometido el crimen, regresado de alguna manera a Manila y en la mañana tomó un vuelo a Cebu, asegurándose que todos lo vieran para tener una cortada sólida. Esta es una línea de tiempo compleja, pero no imposible, aunque nos queda la duda de cómo Paco viajó en estos tres vuelos que supuestamente tomó durante todo el día. Del uno se tiene el registro, la aerolínea tiene el registro, pero los otros dos no se tiene el registro. Ninguna otra aerolínea tuvo un registro de que Paco viajara durante esas horas, aunque quizás pudo usar otro nombre. Bueno, esto ya queda abierto a especulación. Al no lograr demostrar las cortadas que tenían de sus acusados, la defensa se centró en otro punto, el de establecer al 100% de que el cuerpo encontrado en el alcantilado pertenecía a Mary Joy. Como mencioné anteriormente, al comienzo la familia también tuvo dudas. El cuerpo tenía una altura menor, cabello diferente, además que en una entrevista, Dennis, el hermano de las víctimas, dijo que él no estaba seguro de que ese cuerpo perteneciera a su hermana. La fiscalía trajo al experto que analizó el cuerpo y que determinó a través de las huellas dactilares que este pertenecía a Mary Joy. Él dio su testimonio y este punto se descartó para la defensa. Por último, la defensa cuestionó que el semen encontrado en la ropa perteneciera a varias personas y que el ADN de los acusados estuviera allí. Salió a la luz que la autopsia había sido mal manejada, no se usaron guantes, no se almacenó de la mejor forma la evidencia, la poca evidencia que había sido recuperada y esto llevó al deterioro o que se perdiera. Además que el cuerpo había sido quemado, así que no había forma de volver a analizarlo. Debido a todo esto, la defensa pidió que se realizaran nuevos análisis con la poca evidencia que quedaba, pero el juez consideró irrelevante esto y determinó que no se realizaría ninguna nueva investigación forense. Por otro lado, algo muy peculiar y extraño que sucedió en el juicio es que el juez Ocampo tuvo un comportamiento para nada ético. Permitía que la gente se gritara, que hablaron fuera de turno, se quedaba dormido en pleno juicio. El juez se quedaba dormido mientras la gente hablaba y en una ocasión Davidson, mientras estaba siendo interrogado por la defensa, se desmayó y Ocampo permitió que el interrogatorio continuara con él, el juez, respondiendo a las preguntas que le tocaban a Davidson. Prácticamente toda la evidencia y cuestionamientos de la defensa habían sido rechazados. Los abogados defensores sentían que no estaban siendo tratados con igualdad, así que dijeron que ellos no podían seguir en un juicio que no fuera justo y se retiraron. El juez Ocampo estalló enfurecido y envió a los seis abogados a prisión por desacato. El juicio continuó con abogados de la Fiscalía. El 5 de mayo de 1999, seis de los acusados fueron condenados a cadena perpetua. Anthony Yu, quien tenía menos de 18 años al momento de los crímenes, fue condenado entre 12 a 17 años de prisión. Sorprendentemente, a Davidson se le otorgó la libertad. Ambas partes apelaron, la familia Gion pidiendo la pena de muerte y la defensa pidiendo un juicio justo. La imagen del caso se complicó cuando el 7 de octubre de 1999, el juez Ocampo, con 67 años, fue encontrado muerto en una habitación de hotel. Se determinó que había cometido suicidio. En el lugar se encontró una carta que él había escrito en donde decía que había perdido el propósito y que no quería morir de viejo. La familia del juez estuvo en desacuerdo con que él hubiera atentado en contra de su vida, ya que muchas veces había demostrado sus deseos de ser juez hasta los 70 y luego jubilarse. La muerte de Ocampo trajo mucha especulación al caso. Había quienes creían que él se había quitado la vida porque se sentía culpable de haber llevado un juicio para nada justo. Otros creían que él había encubierto la verdad y otros creían que había descubierto la verdad y que iba a revelarla y que por esto lo mataron. Se especuló un montón, pero nada se concretó. Los años pasaron. El caso se convirtió en uno de los más sonados y controversiales del país. En el 2004, el tribunal revisó las apelaciones de ambos lados, confirmaron el veredicto de culpabilidad y sentenciaron a los seis chicos a muerte por inyección letal, mientras que a Anthony Yu se le elevó la sentencia a cadena perpetua. Las familias de los acusados se quedaron fríos con este veredicto y buscaron ayuda internacional. Por otro lado, con el tiempo varios ex convictos comenzaron a alegar que Davidson había sido torturado en prisión para que contara la historia que contó. Algunas fuentes mencionan que él mismo llegó a confesar que había sido torturado y que todo había sido una invención, pero son pocas las fuentes que dicen esto así que no son muy confiables. Sin embargo, al mismo tiempo comenzaron a aparecer varios testigos nuevos que aseguraban haber visto a Rowan alquilando una camioneta la noche del crimen y otros testigos que aseguraron haber visto al grupo de chicos comprando la comida para llevar la noche del crimen, como para dar más peso a la confesión que había hecho Davidson. Lamentablemente, Davidson ha desaparecido. Actualmente no se sabe dónde se encuentra, qué ha sido de su vida y ha quedado la duda sobre si su testimonio fue verdadero o inventado. En el 2006, la presidenta Gloria Macapagal Arroyo abolió la pena de muerte en Filipinas y las condenas de los acusados volvieron a ser cadena perpetua. Con ayuda internacional de organizaciones de derechos humanos, Amnistía Internacional, Fairtrance Internacional y la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la familia de Paco pidió que sea trasladado a una cárcel de España para continuar con su condena. La familia Chion estuvo en desacuerdo con esta decisión, mostraron su malestar en medios, pero debido a un tratado entre los países, Paco logró ser trasladado en el 2009. En el 2011, se estrenó el documental Give Up Tomorrow, que hace un recuento de los hechos y busca demostrar la inocencia de los acusados. En este, se revela que varios de los testigos de la fiscalía habían recibido pagos, además que en una escena entrevistan a Pablo Labra, el encargado del caso que arrestó a los chicos. Él menciona que hay evidencia en contra de los chicos. Cuando se le pregunta qué tipo de evidencia, él dice que no recuerda y no continúa con la entrevista. En la última década, muchas personas se han llegado a convencer de la inocencia de los acusados y acusan al sistema de haber sido sobornado. En el 2018, se estrenó la película Jacqueline Comes Home, que fue encargada por la familia Chion para contar su historia. Este estreno causó revuelo en redes sociales y muchas personas llamaron a boicotear la película, hasta se llegó a abrir una petición para revivir la investigación que alcanzó 75 mil firmas. Muchos internautas que apoyan la idea de que hubo un juicio nulo nacieron antes de que comenzara el caso Chion o eran demasiado jóvenes. Esto me entristece porque no solo habrá heridas de mi parte, sino también de mi familia, que ha sufrido mucho desde que comenzó este caso. Comentario de Telma. Por otro lado, en el 2019, Josman, Ariel, Alberto y Andrew salieron en libertad condicional por buen comportamiento. ¿Realmente no puedo aceptar al presidente? ¿Por qué salen en libertad los acusados? ¿Qué pasó con nuestra justicia? Comentario de Telma. La familia Chion apeló y los acusados fueron obligados a regresar a prisión. En los últimos años, en redes sociales se han expresido muchas teorías. Una de ellas ha llamado la atención. Esta dice que para la época de los hechos, Dioniso, el papá de las chicas, trabajaba en el área de transporte para Peter Lim, un conocido narcotraficante. Justo tiempo antes de los hechos, la policía había comenzado a investigar a Peter Lim. Se dice que Peter asesinó a las hijas de Dioniso por una disputa que habían tenido. Además que justamente días después de los hechos, Dioniso tenía previsto testificar en contra de Peter, pero debido a la situación, él retiró su testimonio. Por otro lado, hay quienes creen que las hermanas pueden estar con vida, viviendo bajo nombres diferentes en Canadá. Se dice que Peter Lim las secuestró y luego las liberó cuando Dioniso retiró su testimonio. En la red hay personas que comparan fotografías que Telma había subido con varios familiares y que dicen que algunas personas que están allí son las hermanas que siguen con vida y que la familia ha ocultado este secreto. Hay otros que dicen que no, que esas personas que están en la foto son sus cuñadas y bueno, hay una gran discusión en redes sociales sobre esto y Telma prefirió cambiar sus redes sociales a privadas. Por último, se le permitió a Paco continuar con sus estudios desde prisión. Además que debido a su buen comportamiento, se le otorgó permiso para que trabajara en un restaurante, aunque todas las noches debe regresar a su celda para dormir. No le guardo ningún rencor y de hecho me encantaría poder estrechar la mano de Telma cuando se descubre a toda la verdad sobre el caso. Ríndete mañana, siempre me dije eso. Si quisiera rendirme hoy, me recordaré a mí mismo que debo rendirme mañana. Luego, cuando llegue mañana y quiera rendirme de nuevo, seguiré recordándome a mí mismo que debo rendirme mañana. Comentario de Paco. En enero del 2020, Dioniso Chong, el padre de las hermanas falleció con 71 años tras sufrir un infarto. Si supo lo que les pasó a sus hijas, se lo llevó a la tumba. El paradero de Davidson Valiente Rusia es desconocido y han crecido dudas sobre la veracidad de su testimonio. Actualmente se sigue especulando un montón en el caso y la cantidad de personas que creen en la inocencia de los acusados ha crecido considerablemente. Y eso fue todo sobre el caso de las hermanas Chion. Tengo varias dudas en este caso. Por un lado, me parece extraño que Dioniso y Telma esperaran un tiempo después del arresto de los chicos para decir que sí, Paco y Josman habían estado acosando a sus hijas y que Paco había amenazado a una de ellas. Me parece que si tus hijas desaparecen, lo primero que tienes que hacer es contar este tipo de cosas. Sí, hubo un chico que la estuvo acosando, sí, un chico le amenazó y decir eso a la policía, pero no dijeron nada de esto hasta después del arresto de los chicos. Un poquito extraño. También me parece muy conveniente que en el testimonio de Davidson él viera qué pasó con Mary Joy, pero que se separara del grupo y no supiera qué pasó con Jacqueline, ya que oficialmente se cree que el cuerpo de Mary Joy es la que se encontró abajo del alcantilado, aunque mucha gente piensa que no es así, que por ahí hubo un soborno. Además, nunca se hizo una prueba de ADN con el cuerpo y como se cremó de inmediato, ahí quedó la duda. Me parece injusto que Davidson no recibiera ninguna condena y saliera en libertad. Él también fue parte de este grupo que supuestamente atacó a las hermanas. ¿Por qué no fue condenado? 5 años, 8 años, 10 años. No, le dieron libertad de inmediato. Extraño. Una parte de mí siente que hay suficiente evidencia para sustentar las coartadas de los chicos, especialmente la de Paco. Aunque no olvidemos que en los registros de Paco había una denuncia de intento de secuestro que le habían puesto un año anterior una familia de una chica llamada Rochelle. Eso también me dejó pensando que quizás Paco no es tan flores, bonito, lindo como lo había dicho la familia y quizás él también tuvo sus problemas con la ley y buscaron quizás a una persona que tuviera este perfil para acusarlo de los crímenes. Por alguna razón, esta investigación, mientras iba viendo, me empecé a recordar el caso de Scott Watson. Estoy segura que es Scott Watson de la pareja que desapareció en un año nuevo. El caso de Ben Smart y Olivia Hubb, por si no lo han visto, aquí en la pantalla voy a dejarlo. Y una pregunta clave que yo tengo aquí en mi cabeza es ¿qué pasó con el semen recuperado de la ropa de la víctima? Ahí se pueden hacer análisis de ADN actualmente para saber si era la gente que ya están en prisión, son los responsables. Pero de todo lo que pude investigar parece ser que esta muestra se perdió, está mal o no pueden hacer nada con esta muestra para sacar ADN. Y eso me parece gato encerrado porque si ese semen se tuviera se podría hacer análisis y saber exactamente si los chicos que están en prisión son o no culpables. Ay, ya me quedé hasta sin voz. Díganme ustedes, ¿habían escuchado sobre este caso? ¿Qué opinan sobre la investigación? ¿Creen que hay algo oculto en toda esta investigación y juicio? ¿Creen que los chicos que están en la cárcel son los responsables de estos crímenes? Dejen sus opiniones aquí abajo, como siempre yo las estaré leyendo. Muchas, pero muchísimas gracias por ver mis vídeos. Quiero agradecer a toda la gente de Latinoamérica, Centroamérica, España, Europa. Para ti, Carlita, te estoy hablando. Y a todas las personas del mundo mundial, de diferentes partes que me estén viendo, como yo les digo, cada semana, cada mes, cada año, estoy aquí gracias a ustedes. Recientemente pasamos los 3.000 suscriptores y eso me hace muy feliz que más gente encuentre mi contenido, que más gente se informe de estas historias que a veces han quedado en el olvido y que valoren todo este esfuerzo que yo le pongo a cada una de mis investigaciones y vídeos. Si les gusta mi contenido, no olviden darle like, comentar, suscribirse y compartir con todos sus amigos. Eso me ayudaría mucho. Aquí están mis compañeros de Misterio y miembros del canal de YouTube. ¿Quieren ser uno de ellos? Por favor, apóyame directamente en mi cuenta de Patreon o como miembro de este canal. Eso me ayudaría mucho para mantener mi canal, continuar haciendo estos vídeos y tú recibirías varios beneficios. Puedes suscribirse a mi canal de YouTube aquí, donde está saliendo mi cara. Soy Top y el bebé Pierce y mi novio están bien rucos aquí a este lado, mientras yo estoy grabando vídeos de estas horas de la noche. Y nos vemos en un siguiente vídeo en Toppsicopedia. Bye, 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 bye.